Pesopluma reaparece, así desmintió que se encuentre en una clínica de rehabilitación. De acuerdo con las distintas versiones, el intérprete de Lady Gaga, Rubicón y Ella Baila Sola, estaba en una clínica de rehabilitación por supuesto problema en consumo de sustancias. Hasta el momento el máximo exponente de los corridos tumbados no se había pronunciado al respecto. Ante el rumor que surgió en distintos medios de la farándula, este martes, 27 de febrero, los conductores del programa Despierta América, presentaron las imágenes que muestran que todo se trató de un chisme, pues Pesopluma no se encuentra en ninguna clínica de rehabilitación. En este sentido, los conductores del matutino recordaron que hace unas semanas, el cantante de corridos tumbados puso fin a su relación con Neki Neko por una supuesta infidelidad. A partir de ese momento Pesopluma se había mantenido alejado de los reflectores, lo que provocó el surgimiento de distintos rumores. Cuando terminó con Neki Neko desapareció, contó uno de los conductores. Sin embargo, para poner fin a los rumores, el programa Despierta América presentó las imágenes que muestran a Pesopluma en la ciudad de Los Ángeles, California en Estados Unidos. Al parecer el joven estaba en un estudio de grabación para su nuevo material. Las imágenes fueron tomadas la noche de lunes, 26 de febrero. El cantante está en Los Ángeles haciendo música. Lo captamos saliendo de un estudio de grabación. Sentenciaron. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.